Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorela Parodi. Trabajo aquí en Textiles Castro. Hoy te voy a explicar los beneficios de chalice y stock. Uno de los beneficios que podemos encontrar con el chalice es su variedad, tanto como chalice rígido, chalice licrado y chalice estampado. Muchos de nuestros clientes lo utilizan para confeccionar blusas, vestidos enterizos durante todo el año, especialmente en verano. Ahora, por otro lado, la tela stone se utiliza durante todo el año, ya que con ellas puedes confeccionar sacos, glazers, vestidos, joggers, entre otras prendas durante todo el año. Hacemos este comparativo, ya que el chalice y el stone suelen tener similitudes tanto en colores y apariencias. Sin embargo, el chalice es una tela que es más ligera y con mejor caída. Por eso es que se utilizan más en prendas de verano. Mientras tanto, el stone es una tela más rígida que tiene un poco más de peso. Sin embargo, se puede realizar para las prendas mencionadas anteriormente. Además, la tela stone tiene más elasticidad y se presta para poder realizar las prendas de vestir. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte en el canal y menciona en los comentarios qué es lo que deseas que hablemos en futuros videos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!